dejaré un pequeño apunte que José de Cristán recibió el collar neurífico y un año antes, nadie llegó un año antes, yo le conocí cuando vino el programa y lo primero que se me ocurrió decirle fue oye José, no has pensado en jubilarte, tío. ¿Le dijiste eso? ¿Por qué eres tan necio? Le dije, a lo mejor disfrutar un pelín de la vida, ¿no? Yo se lo dije en plan, tienes una carga de puta madre, plan, está un pelín y me miró mal. Y luego, 20 minutos después a medida después, estaba el tío entendiendo que era ser un streamer de moda y no se me iba a cantar. Yo te quiero esto, yo te quiero esto, que igual esto respecto a esto es cero, yo te quiero esto y la gente podrá pensar, pues tampoco parece tanto, pero esa punta dice, ver, todo mi amor por ti crece por debajo de la línea de flotación, lo que pasa es que eres tan necio. Yo es que estaba viendo. Eres tan necio que lo que te quiero, que es esto, tiene un valor increíble, porque con lo necio que eres y lo que no le veía, recibí de coño yo pensando, es que lo había dicho, o sea, yo lo único que sabes, tío, si le he dicho que por qué no sé. Yo te he oído decirle monstruosidades a los invitados y sobre todas las invitadas. He visto ser humorosamente desafortunado y entonces, claro, hay veces en que incluso el iceberg ha subido, o sea, le quiero, hay momentos en que digo, claro, es que no hay maldad. Si se, si se, o sea, si lo haces tan evidente, eso es que no hay maldad, es que no hay maldad en ti. Yo creo que lo que entiendes por maldad en realidad es una nube de algodón. Si veo a alguien como José Sacristán que lleva toda su vida haciendo cien y tal y tiene 83 años, pues es una embajación, tío, aunque sea, mira Tom Holland, que ha hecho Spiderman y ha dicho que va a parar de actuar, que se va a tomar un descanso. Pues es que te imagínate que tú eres, que tú eres José Sacristán, ¿vale? ¿No? Lo amoblado que tienes ya la cabeza, ¿no? Los rincones que el polvo se ha acumulado, las grietas de los muebles ya en la cabeza, o sea, ¿no? El buque que hay aquí que lleva tantos años, ¿no? Atravesándose glacial que es la vida y de repente se le aparece el Chocas de Grefusa y le dice que por qué no se jubila. Pero que no fue la mala hostia. Yo le dije... No, no, si es que eso es lo que... Por eso te quiero esto, porque no fue mala hostia. O sea que está no right, me parece un tremendo maquinaria. No, no, pero por eso mi amor sigue aquí arriba, porque no está mala hostia. Pero tú no opinas eso. ¿El qué? Yo... Yo... Gracias.